de la mañana, un minutico para las siete, les damos la bienvenida a ustedes, amigos televidentes que siempre están a la expectativa. Continuamos con más información, la Agencia Nacional de Tránsito renudó sus actividades de atención al público a escala nacional. Doscientos veinte servicios están habilitados para los usuarios y los turnos vía internet estarán disponibles desde este uno de julio. Desde esta semana, la Agencia Nacional de Tránsito reanudó su atención al público en todas las agencias y direcciones provinciales que sus cantones se encuentren en semáforo amarillo. Con las debidas medidas de bioseguridad y distanciamiento social, los doscientos veinte servicios que brinda la ANT fueron puestos nuevamente a disposición de la ciudadanía. Tenemos el veinticinco por ciento de funcionarios que vienen a trabajar por turnos y tenemos una atención de aforo del cincuenta por ciento por por todos los servicios que tenemos. A su vez, la autoridad de tránsito informó que desde este primero de julio también se habilitará la página web para la obtención de turnos. Ya se va a abrir el turnero para que la gente pueda acceder, el turnero con el cincuenta por ciento de capacidad para que pueda acceder a hacer la renovación o licencias nuevas. En cuanto a la matriculación y revisión técnica vehicular, la ANT informó que solo para Quito está suspendido este servicio hasta nueva disposición del COE nacional y enfatizó que en el resto de cantones en semáforo amarillo y verde, el servicio está desarrollándose con normalidad. En todas las agencias donde está el color amarillo estamos atendiendo. Pues ahora estamos trabajando con el municipio de Quito en mesas técnicas para poder habilitar el proceso de matriculación en Quito. Los horarios de atención de las oficinas son desde las ocho de la mañana hasta las catorce horas y las autoridades recordaron a la ciudadanía que es primordial el cumplimiento de las normativas de seguridad dentro y fuera de las instalaciones, informó Mauricio Sánchez. Consumos ilegales desde el exterior se registran en tarjetas de crédito de varias entidades con montos de hasta ochocientos dólares. La policía judicial investiga posiblemente fugas de información en agencias de operadoras celulares. Veamos. Una compra electrónica podría solucionar o complicarle la vida. Al simple vista lo que se ve es son bastantes consumos que se hicieron desde noviembre del año pasado. A Natalia le empezaron a consumir su tarjeta con montos pequeños de ocho dólares. Periodista vive en Quito. Su pecado fue ingresar los datos en una tienda virtual cuya demanda es masiva. En plena pandemia y ya nos encerraron en casa bloqueó mi tarjeta de crédito vía WhatsApp. Y me dijeron que eso era lo que tenía que hacer. En definitiva ellos tenían que investigar un monto de trescientos treinta y siete con sesenta y ocho. Hace poco la unidad de delitos informáticos alertó casos de estafa a través de llamadas internacionales. Mensajes por WhatsApp extraños, sea por temas que están surgiendo, oportunidades laborales, temas de... son recetas o medicamentos, otros temas más que a veces se valen esa necesidad, préstamos. Pide por ello mayor confidencialidad en la administración de números y códigos, sobre todo en WhatsApp e e-mails. Al margen de la queja ante las entidades para anular la tarjeta e incluso el consumo fraudulento precisa, deben denunciar en la Fiscalía, aunque Natalia no quedó totalmente librada del perjuicio. Yo hice un refinanciamiento de mi tarjeta de crédito para poder pagar en veinticuatro meses y que ellos me compensen como trescientos treinta y siete dólares en el cupo de la tarjeta. En este momento yo podría estar pagando la educación de mi hija. Informó Jorge Escobar. Autorización para reuniones sociales, velorios, apertura de cines, así como un nuevo horario de toque de queda y circulación vehicular son algunas de las nuevas reglas que regirán en las ciudades como semáforo amarillo. Así lo dio a conocer el COE nacional. Sin embargo, señalaron que la capital tendrá restricciones. Tal como lo había anunciado la ministra de gobierno, hay nuevas reglas. Y es que los miembros del COE nacional tienen un objetivo. Poco a poco reactivarán la economía del país. Las nuevas disposiciones se aplican para los semáforos de los tres colores durante todo el mes de julio. Para el semáforo rojo, el toque de queda será desde las seis de la tarde hasta las cinco de la mañana. Los vehículos particulares circularán de acuerdo al último dígito de placa, a excepción de sábados y domingos. Los taxis y transporte mixto y carga liviana circularán de lunes a sábado. El transporte urbano circulará de acuerdo a las disposiciones cantonales. El sector público y privado podrá laborar al 30 por ciento de su capacidad, así como las actividades comerciales. Pero el semáforo que mayores cambios tiene es del amarillo. Para estos cantones, el nuevo horario de toque de queda es de once de la noche a cinco de la mañana. En cuanto a los vehículos podrán circular los lunes, miércoles y viernes las placas impares, mientras que los martes, jueves y sábado circularán placas pares. Además, habrá circulación vehicular el día domingo con placa par e impar, intercalando cada semana. En semáforo amarillo se reanudan las actividades laborales presenciales en los sectores públicos y privados al 50 por ciento de su capacidad. Los velorios serán permitidos hasta 25 personas, mientras que las aperturas de cines, museos, teatros y centros arqueológicos abrirán al 30 por ciento de su capacidad y las reuniones sociales se permitirán hasta 25 personas. Sin embargo, Quito, que se encuentre en semáforo amarillo, no cumplirá con varias medidas dispuestas, como la reapertura de cines y teatros, ni tampoco las reuniones de hasta 25 personas. Y es que, a decir de las autoridades, la capital aún no estaría en condiciones de regresar a la normalidad, debido al reciente incremento de contagios y la capacidad hospitalaria que ha llegado al límite, por lo que el toque de queda se mantiene desde las nueve de la noche. Mientras que para los cantones que estén en semáforo verde, las restricciones son similares al semáforo amarillo, con la diferencia de la eliminación del toque de queda. El objetivo de estos cambios es regresar a una nueva normalidad. A decir de las autoridades, la emergencia no ha terminado. El riesgo de contagios se mantiene, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a que sea mucho más cautelosa, para evitar que los casos sigan en aumento. Informó Ismenia Solórzano. 7.30 de la mañana, tiempo de recibir al Ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Untaneda. Señor Ministro, buenos días desde la matriz de Televisentro en la ciudad de Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer saludarle y que el día sea bueno. Entremos a materia. Hay buenas noticias en este programa de reactivarnos en el país. Ustedes han lanzado un nuevo que se llama Fondo Emprende. ¿Cuánto dinero se va a repartir? ¿Y qué se busca, señor Ministro? Adelante. Roberto, buenos días. Efectivamente, gracias por el espacio y un saludo para usted. Por favor. Y para todo el país. Que sea una buena semana. Y las buenas semanas se las arranca con noticias positivas. En estos momentos que el sector productivo en general, principalmente los emprendedores, necesitan apoyo, necesitan incentivos, el Gobierno Nacional ha sacado un producto que se llama Fondo Emprende, que es una inversión estatal para ideas innovadoras. El Fonde en Fondo Emprende es un fideicomiso, como dije, del Gobierno Nacional que destina inicialmente 10 millones de dólares para financiar e impulsar la innovación productiva mediante la utilización de dos instrumentos financieros. Capital crece y capital progreso. Capital crece. ¿De qué se trata esto? Ok. Capital crece. Fomentar la puesta en marcha de emprendimientos innovadores con alto potencial de desarrollo que permitan impulsar la productividad y el empleo. Esto es, hoy muchas personas, Roberto, han quedado en el desempleo. Hay mucha gente, los ecuatorianos necesitan en este momento crear sus propios negocios. Muchos ecuatorianos tienen muchísimas buenas ideas porque lo han evidenciado y lo hemos hecho durante la pandemia. Mucho tiempo. ¿Cómo hemos tenido que transformarse? ¿Cómo hemos tenido que aprovechar la era digital? ¿Cómo hemos tenido que aprovechar de la debilidad la fortaleza? Para esos emprendedores, para esos valientes, nace este fondo. Tenemos recursos asignados de 7 millones de dólares con el Ministerio de la Producción y un millón 50 mil dólares a través de la Cenecit. El límite de monto para estos emprendedores es hasta 100 mil dólares con límite de 18 meses para la ejecución del proyecto o hasta 250 mil dólares y el límite de meses 24 meses para su ejecución. Esto es para el capital y crece, ministro, ¿no? Este es el capital y crece. Exacto. Las condiciones. El emprendedor debe aportar mínimo el 20 por ciento del valor requerido del proyecto, es decir, te financiará hasta el 80 por ciento del monto del proyecto. Esto es en cuanto a capital crece o capital semilla. Luego tenemos el capital progreso o de riesgo. Impulsa la consolidación de proyectos de innovación productiva ya maduros en etapa de crecimiento. Hay muchos proyectos que ya se encuentran en desarrollo y que necesitan este aporte. Correcto. A través de una inversión efectiva del fideicomiso. El objetivo es que la empresa aumente, se debe su valor y una vez madurada la inversión, el capitalista, el gobierno nacional, se retira obteniendo una ganancia destinada a alimentar nuevamente el fondo emprende. Esto es simplemente entramos de socios con el emprendedor en condiciones muy favorables, en plazos muy favorables y posteriormente cuando el proyecto, cuando el emprendimiento haya madurado, tenga éxito, porque para eso nosotros también vamos a hacer una capacitación al emprendedor. Aquí hay una parte fundamental, luego de registrarse su participación, que las estamos recibiendo, entrando a la página web www.fondoemprende.gov.es, una convocatoria que la hemos abierto el día 26 de junio y que estará por 160 días para emprendimientos y MIPIMES a personas naturales y jurídicas. Eso es muy importante. Le iba a preguntar, ¿Quiénes pueden aplicar en esto? ¿Qué edades son los que se van a repartir? Porque el problema que se tiene es que cuando ya son adultos emprendedores no les dan la plata porque dicen que están ya muy grandes. Mire, el tema es que el otro día que lanzamos el proyecto, me encontré con un emprendedor de 55 años. Eso es el Ecuador, es decir, el emprendimiento no tiene edad, los sueños no tienen edad ni caducan. Nosotros vamos a priorizar que sea un emprendimiento que tenga innovación, un emprendimiento que genere fuentes de empleo y se enfoque principalmente en la innovación. Ministro, 55 años todavía está en edad para emprender. Yo le hablo de los adultos, personas que todavía son laborables, que tienen fuerza para hacerlo, personas que están sobre los sesenta, sesenta y cinco años y que ellos también producto de la pandemia se han quedado sin trabajo, sin sus entradas y tienen que emprender sus habilidades. También ellos podrán acceder porque les dicen que son caducos. Mi querido Roberto, decirle caduco a la edad de una persona que todos vamos a transitar allá es una ofensa en vez de ser un respeto. Yo creo que esas personas necesitamos apoyarlas obviamente y tenemos este proyecto y tenemos otros productos para las personas de la tercera edad. Eso la nosotros no estamos estigmatizando ni limitando los temas. En ese sentido quiero ser muy claro, pero también. ¿Qué sectores tienen prioridades, señor ministro, en este nuevo proyecto, en este nuevo emprende? Mire, tenemos prioridades, sectores que estén alrededor del sector de la de la de la tecnología, alrededor de la innovación, alrededor de el sector de alimentos, de la manufactura, al sector, alrededor del sector de la agroindustria. Es decir, tenemos ya algunas ideas de emprendedores que empiezan a llegar. Son tres pasos fundamentales, como le dije, para el proceso de postulación. Primero, registrarse como participante en el www.fondoemprende.gov.es. Los requisitos son información general del postulante, información básica del proyecto, información de la inversión requerida, impactos internos y externos y económicos de resultado del proyecto. Hacer un proyecto. El segundo paso, que es fundamental, capacitarse, capacitarse con nosotros en el ecosistema emprendedor ecuatoriano. Tendrán acceso a metodologías, asesoría técnica y test de evaluación de conocimiento. El postulante recibirá un certificado de capacitación que será requerido para la postulación del proyecto. Esto es para darle, acompañarlo en esa idea. Se necesita hacer un negocio, se necesita que la idea pueda garantizarse, aterrice en un momento seguro y que la idea del negocio se pueda concretar de manera eficiente. Gana el emprendedor y gana el gobierno nacional. Tercer paso, cargar un breve video de la presentación. En máximo de cuatro minutos se deberá presentar el proyecto al equipo de trabajo, la ubicación, el negocio, el problema que aspira a resolver este emprendedor, las razones por las que se requiere el financiamiento y el impacto del proyecto en la sociedad. El cuarto paso, postular complementando los formularios y los datos establecidos. En ese sentido, como usted me preguntaba, las condiciones para los postulantes, el principal es la innovación. Se necesita, como dije, tener cierta capacidad técnica, administrativa y económico financiera. Actitud comercial para colocar el producto o adjudicarlo en el mercado. En ese sentido, también lo vamos a ayudar al emprendedor. Ministro, ¿qué tiempo va a tomar todo esto? Porque hay varios pasos. Más o menos, ¿cuánto tiempo han establecido ustedes desde que la persona que quiere acceder hasta que finalmente den el crédito? Miren, son 60 días. En un máximo de 60 días. Va a depender de cuán desarrollada esté la idea, el proyecto, porque el emprendedor puede arrancar de cero. Habrán etapas en las cuales calificaremos como semáforo rojo, verde o amarillo. Aquellos proyectos que estén un poco más consolidados, más maduros, que esas ideas estén más estructuradas, obviamente el proceso será muchísimo más rápido para su aprobación. Pero en un máximo de hasta 60 días, estimamos que esos recursos y ese emprendimiento se encuentren en marcha. Y le recuerdo que el otro punto, para los proyectos que ya están en desarrollo, esos proyectos, eso sí sería casi que inmediato. Se revisa, se aprueba, se lo califica luego de esa postulación y se les entrega los recursos. A ver, entendemos algo. El uno que se llama y que se llama Capital Crece es sociedad con el emprendedor. O sea, el Estado es socio de este emprendedor. Y el otro, que es Capital Progreso, es para darle aliento a lo que ya está. Mire, en los dos, en los dos productos, el Estado es socio del emprendedor, porque eso es nuestro riesgo. Entonces, el emprendedor va a recibir este apoyo del Estado, como le dije, hasta en un 80 por ciento, porque siempre el 20 por ciento va a ser la contraparte que ponga el emprendedor. Sin embargo, el emprendedor tiene la opción de acceder a estos fondos, que en cierto caso incluso puede llegar a ser hasta no reembolsables. Esto no lo da la banca privada, esto no lo da la banca pública. Le iba a preguntar. Esto es fundamental. A ver, el gobierno nacional es el que da este dinero a través del Ministerio. Correcto, es un fideicomiso del gobierno nacional, recursos del gobierno nacional que está apostando y apuntalando la innovación para la creación de nuevas fuentes de empleo. Pueden apostar un innovador de 17, 18 años como uno de 50, 55 años. O sea, el límite es la creatividad que uno puede tener y el proyecto que sea viable. Correcto, el proyecto que sea viable, el proyecto que que acompaña y que y que demuestre pues esa viabilidad y obviamente nosotros darle el acompañamiento necesario y requerido porque esto no es simplemente un producto financiero, es un producto financiero, sí, complementado con unas capacitaciones técnicas, capacitaciones tan necesarias para que esa idea pueda tener éxito. Porque uno de los problemas que tienen en el Ecuador, y usted lo habrá detectado, ministro, es que los emprendedores al tercer año en nuestro país, luego de haber hecho un esfuerzo enorme, se les acabó la plata y hasta ahí quedó el emprendimiento y vuelven a quedar en soletas. Entonces, y es porque no hay un acompañamiento de todo esto. Sí, correcto. Hay ideas, mi querido amigo, que no podemos, que no se dan, o sea, realmente negocios que no pueden madurar, no toda idea es buena, nos ha pasado a todos, a usted y a mí. Sin duda. Cuando uno emprende un negocio con mucha ilusión, pero que lamentablemente no puede cuajar ni consolidarse, producto de muchos factores externos. Por eso es la importancia de la capacitación, de la estructura, de medir, de proyectar, del plan de negocios para saber claramente hacia dónde camino, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades. Todas esas capacitaciones las impartiremos desde nuestro ecosistema emprendedor del Ministerio de la Producción. Ministro, en la sociedad que plantea el gobierno con el emprendedor, ¿qué porcentaje se tiene? Eso también la gente le gustaría saber. Roberto, el porcentaje del emprendedor es el mayor ganador en este aspecto. Nosotros, desde el gobierno nacional, no estamos buscando un negocio. Es realmente una ayuda, es realmente un empujón decidido para estas empresas. Por eso le hablaba yo de fondos en cierta parte, reembolsable y no reembolsable. Va a depender de la calidad del proyecto, va a depender de ciertas condiciones que se las podrá atender de acuerdo a lo que se requiera. ¿Qué tiempo tienen? Vamos a repetir un poquito de información. ¿Qué tiempo tienen estos emprendedores para aplicar justamente para este fondo que se lo lanzó el 26, que se llama Fondo Emprende? Mire, tenemos un periodo de 160 días para recibir y calificar los proyectos. Nosotros estamos en este proceso y ese es un mensaje importante, querido Roberto, para que la ciudadanía pueda entender. No debemos desesperarnos porque, obviamente, entendemos las necesidades de los recursos. Es un producto interesante, es un producto necesario para la innovación, para el emprendimiento. Sin embargo, se aplica, necesitamos pasar ciertos procesos y atender. Iremos atendiendo, como lo dije, regularmente a todos los proyectos que vayan cumpliendo las necesidades, los requerimientos y los requisitos mínimos que se exigen. Ministro, me parece que este tipo de ayudas es válido cuando más o menos se está abordeando ya unos 200 mil ciudadanos ecuatorianos desempleados. La proyección de ayuda para cuántos ciudadanos estaría establecida en este fondo, ministro? Los fondos pueden ir desde 20 mil dólares hasta 100 mil dólares en un caso y hasta 250 mil dólares en otro caso. Trataremos de abrir la mayor cantidad de recursos. Lamentablemente no es un fondo ilimitado que nos gustaría atender a muchísimos, a miles de emprendedores, pero este arranque inicial de 10 millones, Roberto, es importante. Estamos ya incluso gestionando más recursos para que puedan alimentar a ese fondo. Estamos buscando cooperación internacional, recursos no reembolsables, porque esta idea tiene que ser realidad, tiene que ser un éxito y debemos evidenciar lo que sea así para que se pueda invertir más recursos. Y bueno, bueno, ministro, tan necesario en esta época de pandemias seguir empujando la esperanza a todos y más o menos el gobierno entregando fondos a estos emprendedores. Hablemos un poquito de los resultados que tenemos con los otros programas que se está haciendo, pues el reactivate Ecuador y los demás. ¿Qué resultados ha dado hasta esta hora, ahora que estamos en uno de julio, ministro? Mire, en reactivate Ecuador hemos venido monitoreando en en las provincias, con los sectores, la necesidad del crédito y ese crédito hemos tenido ciertas ciertas observaciones de de parte de los beneficiarios que han habido retrasos en la entrega, retrasos en la calificación, que existen ciertas condiciones que no se adaptan quizás a ciertos sectores productivos. Esas necesidades que las hemos monitoreado y las hemos mapeado de manera directa en los sectores, con los empresarios, las estamos llevando sobre la mesa con la banca pública, con el Banco del Pacífico, que manejan realmente los recursos nuestros. ¿Para qué? Para poderlos adaptar y poder viabilizar. Yo creo que eso ha sido importante. Estas primeras semanas hemos ya entregado cerca de 70 millones de dólares, tengo entendido, y seguimos atendiendo a muchos más emprendedores y sectores productivos que hoy requieren de la ayuda financiera inmediata. Ministro, hay varios ciudadanos que se han quejado de la tramitología y de la cantidad de papeles que se tiene que llenar y finalmente a la hora del té no les entregan el crédito. Uno, porque aparece en el buro de crédito. Dos, porque tienen deudas. Y tres, porque no tienen la edad o no calificaron. ¿Cómo se está realizando toda esta calificación para ayudar a estas empresas que están en problemas? Usted perfectamente sabe que ¿cuántas empresas serán el porcentaje en problemas en este momento? Roberto, la idea es ayudar a la gran cantidad de ecuatorianos necesitados por recursos. Sin duda. Lamentablemente, Roberto, se deben cumplir requisitos mínimos. Existen requisitos mínimos porque la banca debe responder esos recursos. Finalmente es un crédito, un crédito que necesita responder el deudor con la banca y asimismo el gobierno nacional con sus acreedores. Estos fondos que han venido a alimentar el fondo importante reactiva de Ecuador de mil cien millones de dólares son fondos a plazo conveniente a condiciones favorables de parte de bancos multilaterales. Es decir, son créditos que se deben pagar y esos créditos obviamente de manera responsable necesitan ser aterrizados a los sectores productivos. Los requisitos insisto se han reducido en una inmensa cantidad. No vamos a pretender exigirle a un sector paralizado sin producir, sin vender, al menos en este año, pero sí tenemos que revisar que sean negocios que hayan tenido un desarrollo más o menos significativo en los en el año anterior. Por eso la información que se mide y que se cuantifica es el año dos mil diecinueve y a pesar de eso muchas condiciones hemos flexibilizado, muchas condiciones para poder acceder a este tipo de crédito se han simplificado. Sin embargo, estamos incluso todavía afinando y observando qué condición adicional pudiese incrementarse, es decir, facilitar para acceder a los créditos. Ministro, la banca privada se va a unir también a dar querida. La banca privada ya se unió, ya lo hicimos el anuncio, trescientos millones de dólares que vinieron del DFC, que es la banca, una banca de desarrollo de Estados Unidos, han aterrizado a través del Banco de Guayaquil cerca de noventa millones y doscientos diez millones a través del Banco del Pichincha para atender principalmente a las pymes, a las MIPymes necesitadas de recursos y de crédito. ¿Qué intereses van a pagar? Porque debe ser distinto al del Banco del Pacífico. Mire, los intereses, tengo entendido, son intereses favorables. Hemos tenido reuniones con esta, con los bancos privados. Por eso yo hablaba siempre de la solidaridad. Hoy más que nunca necesitamos una banca solidaria, Roberto. En este momento, si queremos sacar al país adelante, todos debemos hacer el esfuerzo. El gobierno nacional, los bancos, los empresarios, los trabajadores, ese es el concepto de enfocar la salida del país. Por eso la banca solidaria que se necesita y tratar de que esos recursos lleguen a plazos favorables como lo estamos haciendo el Banco del Pacífico. Cinco por ciento, plazos de interés, y lo más importante, líos de gracia. Dos cosas rápidas, ministro. Las pérdidas por la pandemia, ¿cuánto ascienden para que la población? Pasamos, pasamos lamentablemente, en nuestras últimas mediciones, los dieciséis mil millones de dólares. Ese es el lucro cesante de las pérdidas que ha dejado, como usted lo mencionó, y lamentablemente, producto de aquello, negocios cerrados, empresas paralizadas, otras negocios por tratar de sobrevivir, lamentablemente, estas han sido las condiciones letales que el Ecuador ha absorbido, producto de aquello, la pérdida de fuentes de empleo. Como usted lo dijo, más de dos cientos mil ecuatorianos hoy se encuentran en el desempleo, hoy se encuentran con mucha preocupación, y debemos enfocarnos en eso, sostener el empleo, sostener la dolarización. Hay que trabajar rápido, y como se lo está haciendo, buscando reactivar nuestra economía, ministro, porque todos estamos embarcados en este mismo barco. Ministro, mandarle un abrazo grande, que las ideas sigan fluyendo, que los fondos sigan apareciendo, y que desde su cartera de Estado, pues, aupemos de esperanza, como yo digo, que les demos alegría a estos emprendedores, a las empresas medianas, a las empresas que están con problemas, para de esa manera desarrollar un país distinto. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto, por el mensaje, y me reitero en el mismo. Tenemos reuniones permanentes con los propios sectores productivos, porque hay que ir monitoreando permanentemente, esto está siendo muy variable, todo esto es muy dinámico, y la lectura, el análisis, y las acciones que se deben tomar, deben ser inmediatas. No tenemos tiempo para pensar demasiado, sino para actuar. En ese sentido estamos trabajando. Gracias. Enhorabuena, ministro. Gracias. Buen día al ministro Iván Ontaneda, nos habló de este nuevo programa, si usted quiere invertir en esto, quiere ser postulante, hágalo. Hoy es el momento también de que todos entremos en esto, a activarnos, a buscar de alguna manera salir de muchos hoyos en que estamos. Tiempo de una pausa. Adiós. Adiós.